Como decía aquella canción, todo está en los libros. Para empezar hay que leer mucho, documentarse mucho. Y por supuesto fue necesario venir a Irlanda y pasar aquí días, coger un coche, dejarse llevar, dejar que el tomtón a uno le pierda, verse en medio de un bosque a las 10 de la noche, viendo cómo la niebla va rodeando el coche en medio de la arboleda. Y esos son los ambientes que yo necesitaba. Necesitaba para que al final no fuera una historia periodística o aséptica, sino que tuviera su alma. Y el alma la encontré aquí.